Te mando al paraíso, improviso, quiso con el mando No aporta, importa si te creces superior Que lo que diga yo distinto, justo como a vino tinto En tinta gato, pinto y esprinto No tanto aje real es distinto Animales en el micro, tecnología, orgía, encima del arbitro Yo le meto el nitro, lugares real no dimito Ni permito, ese es el lema Le conté mis problemas, un niñato comprendió más que un adulto lo que mi alma reclama Empezó estos signos de sacado, encienden la victoria pero no el significado Quedan crucificados a lo largo de la prehistoria Yo, yeah, ok, ok, ok Quedan crucificados a lo largo de la historia Ok, mira No creo en tu nube de placer, es deber de hacer por este ritmo un abismo de cadáveres Partiendo, sucumbiendo crímenes en zonas prisionadas Personas, recímenes que no evolucionan Mencionan lo imposible, policiola con este dirigible Solo creo en lo que siento, eso es intangible Yo te digo que no creo merecer este castigo Pelea de frase, compartimos ideas pero no las bases Jalabuse o puse, aguante hasta que reventase las puse, me quitaste las cruces Egoismo no hace las paces, te roce, plomo, plomo El pecho y no de consumo evidente, la palma quema del fuego en el juego Calma, arma, falsa alarma, te bate la rama y te va a dar más dura Que viste de embuste, como el cura en latitud sin actitud no fuiste Creíste ser el tema, pero caíste en la flema Escogiste el peor tatuaje I love you, mama, no, hey Esta mi flema, yo, desde Almería, 2013 Te mando al paraíso, improviso, quiso, con el mando no aportas Pa' todas las peñas de aquí, de regiones Desde Almería, vacilones